Estamos con María Belén Almejún, ella es doctora en Biología Molecular, investigadora de Conecet, docente e integrante del Espacio Ciencia Nuestra. Gracias por acompañarnos, María Belén. Hola, gracias a vos. Bien. Además, Belén forma parte del equipo de Ciencia Anti-Fake News, que, nada, jugando un poco con el tiempo de pandemia, sería como una suerte de barbijo para tanta noticia falsa y malintencionada en muchos casos, ¿no? ¿De qué se trata, Belén? Contanos un poco este proyecto. Mirá, te cuento, en realidad nosotros ni bien empezó la pandemia, como somos parte de lo que es salud, en lo que respecta a salud dentro de la ciencia, lo primero que hicimos fue decir, bueno, a ver cómo nos podemos poner al servicio de poder hacer algo en el medio, desde nuestros lugares de trabajo e investigación. En un principio hicimos el listado de voluntarios para diagnóstico, de hecho, dentro del ambiente científico que entregamos al Ministerio de Salud y que entregamos también al Malbran, a sabiendas de cómo venía cascoteado todo en los últimos cuatro años, pero sabíamos que, bueno, que no estábamos en la primera línea para hacer el diagnóstico, porque muchos conocíamos la técnica, pero la realidad es que existe un montón de profesionales dentro del ambiente de salud que necesitaban ser preparados y además los que trabajan en virología estaban primero que nosotros. Entonces nos quedaba medio sabor a poco, y la realidad es que una compañera que ya venía trabajando en fakes y vacunas, dando charlas de divulgación, se le ocurrió organizar este grupo de, bueno, tomando varios que somos biólogos moleculares, algunos son biotecnólogos, bioquímicos, y armamos un grupo en el cual nos dedicamos a desmentir noticias falsas, en principio porque nos llegaban por todos lados, sobre todo a nuestras familias, un torrente de información falsa que la verdad que alarmaba, y sobre todo teniendo en cuenta que tienen su base con los temas de la salud hasta eran preocupantes, porque mucha gente podía intoxicarse, o hacer más las cosas que terminaran con algún problema con su vida realmente. Sí, claramente además es un momento en el que la información es todo, porque más allá de cómo nos puede cuidar el Estado, somos nosotros, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, nosotros en realidad somos un grupo de 16 biólogos moleculares, virólogos y biotecnólogos de profesión, somos trabajadores todos del CONICET, la mayor parte de docentes de la Universidad de Buenos Aires, y trabajadores y trabajadoras, y algunos estamos en carrera de investigador científico, otros haciendo su doctorado o su postdoc, y nos ofrecimos al CONICET, como todos pertenecemos a ese organismo, como para, bueno, comentarle que estábamos armando esto, y el CONICET la verdad que tuvo una buena recepción, y más tarde nos comentaron que iba a formar parte de la plataforma Confiar, todo lo que es contenido científico de lo que nosotros estábamos haciendo. Bien, digo, lo primero que me viene a la cabeza, recuerdo apenas empezó la cuarentena, que corrían noticias como que iban a fumigar desde el aire con helicópteros, digo, eso fue quedando incluso como algo anecdótico, después de algunas situaciones, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, Trump aconsejando, él dice, después de forma sarcástica, tomar o inyectarse un, nada, lejía, como se dice en España, o lavandina o algún desinfectante, un delirio, ¿verdad? Mucha gente intoxicada. Digo, acá en Argentina, ¿cuál fue quizá de las noticias falsas o malintencionadas que más ruido te hicieron, le hicieron a ustedes como decir, bueno, esto es un límite entre un poco, nada, torpeza o malintencionación? Bueno, hay una muy grave que sigue dando vueltas, la realidad es una que venden un medicamento, la solución milagrosa, mineral milagrosa o MMS, que en realidad es una solución de dióxido de cloro, que la venden con un activador, que es un ácido, y que realmente lo que genera al mezclarlo es algo que es tóxico, que provoca diarreas, vómitos, bueno, le llaman la solución milagrosa como que con eso te vas a curar, lo venden por Mercado Libre, la ANMAT prohibió su venta, está prohibida por la FDA, pero además la ANMAT prohibió su venta desde 2017, ya existía una regulación de la ANMAT, sin embargo ahora, vista en época de pandemia, sale toda la luz como los medicamentos milagrosos que previenen el COVID, y nosotros logramos, a partir de hablar con los gerentes de Mercado Libre, que bajaran las publicaciones que tienen que ver con esta solución, pero las venden de otra manera, como para limpieza de piletas, y en el medio le meten, es bastante grave porque es tóxico. Después, por otro lado, está mucho en la Argentina, está muy dando vueltas, y realmente en nuestros grupos hasta nos manda gente diciendo ustedes no saben, o sea, como spam, esto es milagroso, bueno, complicado porque tenemos mucho debate en las redes. Después la otra era la de las gárgaras de sal, de un doctor, un supuesto doctor, hablando de que haciendo gárgaras de sal eliminabas el virus, y la realidad es que, bueno, más allá de que, bueno, las gárgaras sin sal pueden ser de una manera higiénica, en algunos lugares del mundo, como en Japón se utilizan habitualmente, la realidad es que no hay ninguna prueba, y por otro lado es peligroso para la gente que tiene presión alta, yo me imaginaba un pariente con hipertensión haciéndose gárgaras de sal, y después que terminara con un pico de presión, que terminara en el hospital, no por COVID, sino por... Hay varias cosas que atentan contra la salud. Bueno, y después nada, nos dedicamos a desmentir varias, tomar agua cada 15 segundos, elimina el virus, aguantar la respiración, si aguantar la respiración dos minutos y no pasa nada, entonces quiere decir que no tenés COVID, no sé, cosas así como de diagnóstico, autodiagnóstico, que bueno, nada, muchas salieron en eso. Sí, hay como pequeñas, algunas que se pueden rastrear, me imagino, y otras que... Sí, la otra UV, la luz UV es la otra, que la luz UV es cancerígena, además, y salió mucha gente a decir, bueno, una cosa es alguien que un personal de la salud, o alguien capacitado, utilice una lámpara UV para esterilizar algunas superficies, pero otra cosa es que uno utilice la luz UV como para... sobre su piel, también otra cosa, no me voy a poner en preguntarte algo que asumo que es muy difícil responder porque no tiene respuesta, entiendo, que es cuál es el origen o cómo surge este bicho, este virus, el COVID, pero sí, por ahí, bueno, me vas a dar una respuesta, sería interesante, la quiero escuchar, pero digo, en algún punto se crean un montón de teorías conspiranoicas, que tanto gustan, tanto aprenden, también vieron mucho de esto. Sí, bueno, las teorías conspirativas en realidad surgen, como que cierran por todos lados y la realidad es que la gente linda con tanta incertidumbre que necesita una respuesta, ¿no? Y muchas veces se utilizan en general a nivel político o nada, o económico, ¿no? La realidad es que nosotros vimos las teorías conspirativas en principio, por ejemplo, Trump salió a decir que el virus fue creado en un laboratorio en Wuhan, también hubo un premio Nobel que salió a decir que el virus tenía mezcla con HIV y no se basa en ninguna evidencia científica, no porque sea premio Nobel hay que creerle a alguien, o sea, si no, es como, bueno, él lo dijo un premio Nobel, ya está, no, bueno, si no hay evidencia científica, difícil de comprobarlo. Después hubo palabras sobre otro premio Nobel japonés, pero la realidad es que él mismo salió a decir, no, yo no dije eso, me saquearon la cuenta, y hay evidencia científica del origen del virus. En febrero, mediados de febrero, en The Lancet, que es una revista muy conocida y muy prestigiosa en el ambiente científico, unos, más de 20, una veintena de científicos de distintos lugares a nivel mundial, a nivel salud, salieron con un montón de información científica a desmentir que había sido creado en un laboratorio y a comprobar que la teoría, lo más probable es que haya sido de origen natural. Pero después hay un paper en Nature, que hace poco, que en realidad concluyen que el virus no pudo haber sido creado en laboratorio porque si uno bioinformáticamente tiende a ver cuáles serían las mutaciones en antiguos coronavirus que andan dando vueltas como para llegar a este virus, son antiintuitivas, o sea, son algo que no podría haber hecho el hombre. Un programa de bioinformática tira otro tipo de mutaciones y además, si uno ve la secuencia del virus, ve que no hay cicatrices, por así decirlo, cicatrices no es una palabra teratécnica, pero cuando uno modifica un genoma quedan marcas. Bueno, cuando uno ve el genoma del SARS-CoV-2 se ve que no hay marcas de modificación genética, por lo tanto, el origen más probable es el natural. Es el que todos... Hay otro paper, claro, hay otro paper más en The Lancet que dice que el origen es muy parecido genéticamente al SARS-CoV, que es el que provocó la epidemia de SARS en el 2003 y que probablemente se ha asaltado de un murciélago a un animal intermedio como el pangolín y nada. En eso estamos. Bien. Otra cuestión que te quería consultar es, digo, el otro día escuchábamos y aprovecho ya para que nos aclares justamente esta duda como si fuera una suerte de consulta de científicos anti-fake news pero en vivo el otro día el presidente de la conferencia de prensa del viernes habló de una posible noticia esta semana muy importante decía que salga a la luz un anuncio importante sobre test que se podían producir en Argentina. A mí me llamó la atención porque uno o dos días antes se había anunciado este descubrimiento o desarrollo más que descubrimiento de un grupo de científicos del CONICEL. ¿Se está hablando de distintas cosas? Yo creo que hablaban de lo mismo. Igual hay otros test dando vueltas que también se están investigando acá o que se están viendo su desarrollo pero hay por un lado los test que ya salieron del grupo de Gamarnik que esos ya están aprobados por ANMAT son test de LISA que es una técnica que se hace en laboratorio que mide anticuerpos de una manera cuantitativa a diferencia de los chinos que es tenés o no tenés acá podemos saber qué cantidad tenés no solamente si tenés anticuerpos y eso nos serviría como para no solo un reconocimiento poblacional sino también saber qué plasmas o qué personas tienen mayor cantidad como para ser utilizados luego como plasma para tratamiento de convalescientes algo que la Argentina tiene mucha experiencia por todo lo de la fiebre hemorrágica argentina que también fue uno de los tratamientos hay otros test para determinar presencia viral que se están haciendo con proteínas virales que serían diagnósticos no como los de serología sino que estos son diagnósticos al igual que la PCR con un poco menos de confiabilidad pero son más rápidos y se pueden hacer en un montón de laboratorios del país está en desarrollo esos tipos de test rápido todavía no no hay noticias de eso no sé realmente si el presidente se refería los que me parece para mí se refería a los de Gamarnik los que ya fueron anunciados pero existe un desarrollo en la Argentina como para test diagnósticos no test para saber si tuviste o no tuviste el virus recordemos que los serológicos no son diagnósticos digo lo que justamente quería aclarar era se estaba hablando justamente para no caer en este se estaba hablando que es el que ustedes intentan también de alguna manera desmontar de un grupo de investigación en la USAM que estaba desarrollando creo que esto que vos comentaste pero no quedó claro si el presidente estaba hablando de eso parecía raro que el presidente estaba hablando de una noticia vieja como una noticia que iba a venir claro lo que pasa es que es apresurado decirlo es como que tampoco dijo Leluar dijo el Milstein en el medio entonces es como que uno no sabe digo yo creo que estaba hablando de los que están por venir que sí son diagnósticos a diferencia de los que hicieron en el Leluar la doctora Gamarnik que son test para saber qué presencia o qué prevalencia del virus hay en la población y para cuantificar proteínas anticuerpos son proteínas también defensas armas contra el virus que tiene la gente bien evidentemente la ciencia argentina o la investigación está de alguna manera la vanguardia en esta situación tan excepcional pareciera por lo que uno lee o por lo menos desde afuera mirá nosotros tenemos profesionales excelentes la realidad es que hay mucho hay un hay un semillero de profesionales muy buenos en la Argentina y mucha gente que venía trabajando en otros virus porque nosotros tenemos el dengue recordemos que venía trabajando en otras enfermedades acá agarró y dijo bueno mi investigación la doy vuelta agarro este virus y a lo mismo que venía desarrollando hace años que son son cosas técnicas avanzadas las pongo a disposición todo mi conocimiento para el COVID-19 no es menor que seamos el octavo país en desarrollar un test serológico cuantitativo en el mundo no es una pavada perdón ¿cuál sería disculpame Belén ¿te acordás cuáles son los otros países? y está Alemania está Estados Unidos está China o sea monstruos hasta ahora lo que me estás conombrando es monstruos con PBI enormes y puestos un montón de pedidos exacto acá no hay un PBI enorme nunca llegamos al 1.5 pero sin embargo hay mucha solidaridad entre la gente de hecho la doctora Gamarnik lo dijo en el momento que empezamos nos faltaban un montón de reactivos y en siguiera otros laboratorios les donaron lo que les faltaba pero digo a lo que voy es la pregunta que te quería hacer de adentro de la investigación es si hace unos años porque evidentemente nosotros venimos siguiendo por lo menos en términos cuantitativos cuál fue el retroceso en los cuatro años de macrismo real en términos de financiamiento al menos incluso se planteaba incluso en términos de direccionamiento de esa investigación que era una investigación una ciencia más mercantil orientada hacia sectores mercantilizados bueno es una discusión larga pero digo es como un salto que uno dice veníamos de ese lugar ese retroceso casi de subsistencia y hoy estás entre los ocho países al lado de monstruos con un montón de financiamiento de investigación sí totalmente yo creo que igual ya habíamos empezado a revertirlo un poco te digo porque yo soy una de las que había quedado afuera con el recorte macriste que fui uno de los afectados de CONICET luchando contra eso este año entré a carrera por eso soy investigadora de CONICET con lo cual se institució en recursos humanos y ni bien empezó la pandemia se direccionó un montón de fondos hacia la investigación en COVID digamos se han invertido cada uno de los proyectos financiados tiene un financiamiento de unos 100 mil dólares o sea no estamos acostumbrados a esos valores te digo porque yo tengo un financiamiento de 100 mil pesos por año que tratamos de hacer lo que podemos y bueno después tenemos como te digo mucha solidaridad entre grupos con lo cual si alguien compra un reactivo afuera en general se socializa digamos pero sí sí después de venir de los últimos cuatro años de macrismo muy golpeados existe un semillero por ejemplo te digo que banca la investigación nacional y estatal por suerte y que ha estado aguantando y resistiendo durante esos últimos cuatro años y que hoy está orgullosa de poder demostrar que la ciencia también es soberanía bien me parece que está pasando además yo creo que hay como un discurso que se está instalando que es que evidentemente no eran los investigadores y que hacen un trabajo muy útil además de que no solo son laburantes y tienen que cobrar sí sí totalmente por suerte podemos demostrarlo digamos no es menor de tener un acompañamiento por parte del ministerio y poder poder poner mano y ayudar en lo que se pueda digamos te digo desde nosotros que hicimos el listado voluntario para diagnóstico yo no trabajo en virus ni trabajo en biología molecular pero después decir bueno aunque sea vamos con las Antifay hay chicos en el grupo que son parte de uno de los grupos que está para desarrollo diagnóstico de PCR nacional completamente nacional y que no tengamos que depender de kits extranjeros muy caros que bueno uno de los chicos del grupo también está con eso y que ahora bueno medio que dejó un poco más el Antifay para estar adentro del laboratorio sumido una vez que salió el proyecto en tratar de desarrollar eso bien para cerrar y te dejamos ya tranquila con muchas cosas de hacer además en tu casa pero digo estaba pensando antes de hablar con vos más allá del trabajo importante que hacen ustedes de ir desmontando esta fake news que muchas veces surgen a partir de noticias que tienen un asidero y que incluso salen en los medios como que hay una mezcla compleja en qué medida justamente para prevenirse eso vacunarse eso es posible educar al soberano educar al lector al televidente al público en general consumidor de medios en qué medida no es esa la última instancia para poder prevenir de esto mira sí nosotros en particular lo que vemos que hay en los medios se levantan noticias que muchas veces no están probadas que esas son por ahí más peligrosas porque son artículos científicos que hoy están libres y que es más difícil de decir no, es mentira nosotros decimos en confiar llamamos esto apresurado porque es ni verdadera ni falsa la noticia perdón sería el famoso perdón disculpame Belén que te interrumpa sería el famoso un estudio de la universidad de claro un estudio de la universidad de Massachusetts con cinco pacientes dice que el paracetamol dos y no bueno esas cosas que vos decís bueno pero son cuatro pacientes qué sé yo o diez no sé una pandemia que tiene millones de infectados a nivel mundial me parece por lo menos apresurado y salen así en los medios las vacunas bueno las vacunas también generan mucha ansiedad la gente está a la expectativa y que no se sabe en realidad yo creo que esto por lo menos va a ser un año yo lo que pienso es que la gente se rige mucho por quien le llega la información sobre todo a través de las redes de Whatsapp me llega de un familiar tiene parte de verdad es medio difícil nosotros a veces algunas nos cuestan incluso desarmarlas creo que antes de reenviarla más allá de pensar que es de un familiar un conocido que por ahí piensa como yo uno tiene que agarrar y decir bueno para antes de reenviarla voy al menos googlearla y si no me voy a meter en las redes aunque sea en las páginas estatales en el Ministerio de Salud en la OMS donde hay información confiable por lo menos durante la pandemia ¿no? porque esto pero esto vale para todo porque surgen informaciones falsas durante las elecciones bueno pero me metería y por lo menos ahí en por ejemplo en confiar existe algo que se llama caja de herramientas que es como uno puede desmentir una noticia o puede saber si es verdadero o falsa a través de buscar en medios oficiales y realmente información fidedigna digamos está la CDC la OMS y el Minsal que hoy están todo el tiempo publicando preguntas con respuestas y en confiar hay verdaderos y falsos con todo lo que está llegando y que nosotros tenemos recabado por lo menos tenemos un grupo que recaba y otro que se dedica al buscar toda la parte científica y el tercero que la si querés la hace más amable para con el público general pero es un mini chequeo en principio se puede hacer cada uno puede hacerlo ¿no? sí, sí, sí y evitar de esta manera que el reenvío masivo de información me llega algo bueno antes de reenviarlo además me fijo si me preocupa porque en general las noticias falsas o las lo que tienen son títulos alarmistas para vender para comprar para venderla bueno me genera angustia me genera miedo bueno para ver hay algo que no cierra si pasa eso entonces tendría y después hay cosas que dice que muchas veces son verdad entonces mezclan verdades con mentiras o con cosas a medias y es muy difícil para una persona que no tiene conocimiento en el tema saber si es verdad o mentira entonces bueno existe todo esto como para que frenemos y no reenviemos eso bien Belén solo agarro una cosita de lo que me dijiste antes crees que como mínimo un año puede llegar a tardar en haber una vacuna entiendo que es imposible proyectar un tiempo pero lo dijiste supone que la vacuna esté probada con lo cual se están saltando un montón de pasos porque antes bueno obviamente la toxicidad no es solamente imaginate que una vacuna se aplicaría a todo el mundo existe un tema de toxicidad y de ver en el tiempo qué efectos secundarios puede llegar a provocar pero ponele que en septiembre haya una cantidad considerable de gente que la haya probado y esté bien el tema es producirla cómo va a ser la producción mundial de una vacuna para toda la población mundial también digamos ni siquiera en este contexto digo uno puede llegar a pensar en una producción masiva acelerada sí bueno depende de los laboratorios también porque recordemos que existen las patentes en el medio y ahí existe un tema de soberanía también incluso con los medicamentos o sea el Redem Simir pertenece a una biofarmacéutica que tiene patentes en 70 países o sea también hay que pensar de ver si Argentina no tiene que decir bueno no a las patentes vamos a producir nacionalmente con el tema de la producción de medicamentos y vacunas nacionales que existen hay más de 20 lugares donde se pueden producir medicamentos en la Argentina me imagino otra serie de fake news y llega a darse ese proyecto político o ese intento ¿no? porque bueno sí, sí, obvio el lobby y la presión María sí, pero la realidad es que no sería posible para un país como el nuestro no estamos en la agenda de una biofarmacéutica para empezar con no sé con la producción hacia acá digamos hay que pensarlo muy bien pero no o sea yo creo que una vacuna va a demorar al menos en términos científicos inmunológicos y realmente probar una seguridad un año bien es más creo igual esto es palabra mía ¿no? y es más más seguro que llegue algo que sea paliativo a que llegue algo que sea una vacuna un medicamento que de pronto un medicamento paliativo claro algo que permita o preventivo incluso antes que una vacuna y la vacuna puede no llegar nunca también ¿no? porque no quiero tirar abajo a la gente con lo que pero la realidad es que el HIV no tiene vacuna o sea yo entiendo que la gente tiene que creer en algo pero bueno que creamos en algo que sea preventivo y paliativo antes que en una vacuna segura ¿no? perdón Mignardo ¿es el único virus que no tiene vacuna de HIV? no supongo que debe haber otro no no bueno hay un montón bueno parásitos incluso hay un montón de cosas en la Argentina a ver ¿de qué estamos hablando? claro en la Argentina el Chagas bueno dentro de los virus los ARN sí bueno está el HIV pero bueno no te quiero decir otros nombres no no pero digo como ejemplo porque lo conoce todo el mundo pero hay un montón de cosas que no se ha logrado llegar a la vacuna sobre todo en parásitos claro por eso bueno tenemos pensando que no sería tan raro lo que estás planteando que no puede llegar a haber una vacuna incluso la tuberculosis por ejemplo ¿no? en la Argentina la BSG solo previene de la tuberculosis a nivel de lo que es a nivel cerebral central de niños menos de 5 años pero después la tuberculosis pulmonar no nos cuida claro entonces es una vacuna que se sigue dando porque existe no porque tenga tiene bastantes efectos negativos pero existe lo positivo es que te cubre de lo que es la meningocócica o sea la que se va a la cabeza de los niños y que puede provocar algo muy grave pero es lo único que hay y no es la mejor vacuna y tampoco protege la tuberculosis pulmonar que es un tema muy importante en la Argentina por ejemplo paciencia digo de alguna manera cuidarse paciencia sí y a cuidarse y a quedarse en casa digamos porque la realidad es que eso para mí quedarse en casa permitió que el sistema de salud se prepare permitió muchas cosas y que por ejemplo tengamos estos kits desarrollados en el país y no tengamos que depender de afuera bien y hacer circular y a consumir información con responsabilidad María Belén muchas gracias no, gracias a vos por la nota muchas gracias 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 por ver el video.